¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente del tema del punto 6? Les prometo que les voy a brindar mi declaración después, ¿sí? No, no, voy a declarar, voy a declarar y voy a tratar de darle una copia a mi declaración, ¿sí? ¿Por qué eliminaste los chats con Pedro Ferreira? Pedro Ferreira tiene todos los chats ahí. ¿Pero por qué eliminaste los tuyos? Vamos a pasar un ratito. ¿Hablaste con el presidente sobre el punto número 6? Permiso, un segundo. Con el vicepresidente Hugo Velázquez hablaste del punto número 6. Les voy a brindar toda mi declaración, les prometo, les voy a dar extensamente después, ¿sí? Permiso. Permiso. No, no quiso hablar demasiado, sonríe mucho. Es el abogado José Miguel Rodríguez González. Te escuchamos, Flavia. Sí, ya acaba de ingresar el abogado en compañía de sus asesores legales también aquí a la sede fiscal donde dijo que va a prestar declaración, Pablo no se va a abstener, que era también algo que se pensaba que podía pasar en su caso, a diferencia de lo que fue también la declaración de Pedro Ferreira hace unos días que fue súper, súper extensa, pero ya dijo él que va a prestar declaración y dijo que va a conversar después con la prensa. No quiso responder preguntas específicas. Y bueno, nosotros vamos ahora aquí a montar guardia frente a la sede fiscal a ver si cuando sale realmente puede responder a las preguntas que existen en torno a su participación en este tema del acta bilateral.